bueno gente de nuevo por aquí estamos el grupo 125 los lento carmona sevilla así que nada aquí os vamos a dejar hoy nuestro vídeo número 88 y bueno hoy participamos por aquí pues 11 lento hemos quedado como siempre salimos de aquí nuestra población de carmona y nada nos vamos a ir a visitar ni más ni menos que bueno pues esta maravilla la tenemos por aquí y nada espero que os quedéis hasta el final que merece la pena esta rutita por aquí así que nada marcharemos de aquí de carmona iremos a la población de fuentes de andalucía de fuentes de andalucía iremos a lantehuela de lantehuela nos iremos a osuna que allí hemos quedado con nuestro compañero jesús y su pareja con su pedazo de ondas xadv 750 y nada pues ahí ya nos pondremos en camino a la primera población que sería martín de la jara marcharemos hacia campillo y bueno ya iremos contando por aquí a ver cómo llevamos la rutita y y ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno pues venga ya no hemos a volver a reagrupar así que hemos visto lo leve que ha sido todo así que vamos a continuar para abajo y vamos a buscar un sitio por aquí que hoy está todo empetado en esta población a ver si nos dan de comer por aquí venga vamos al lío las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!